Amigos míos, voy a tomarme unos minutos para desmontar la principal teoría conspirativa alrededor del atentado al expresidente Trump Miren señores, yo durante las últimas 24 horas he estado siguiendo de cerca este terrible suceso y a la par de diferentes medios estaban tratando de esclarecer los hechos los conspiranoicos se estaban dando banquetes Oye, que gente más triste, los conspiranoicos ¿Qué espíritu tan infantil es ese de no poder asumir la realidad tal y como es? Y necesitan crearse toda una película, todo un drama, una historia oculta Mira, la mayoría de las veces yo me guío por el principio de la navaja de Ockham O sea, la explicación más sencilla suele ser la correcta Ahora, ¿qué dicen los conspiranoicos sobre el atentado a Trump? Su principal teoría es que fue un autoatentado para ganarle a Joe Biden la carrera por la presidencia O sea que, según esta gentusa, todo esto fue orquestado por el propio Donald Trump Señores A ver, miren, el atentado a grandes rasgos para tener el contexto Lo llevó a cabo Thomas Matthew Crocs en un meeting político en Pensilvania Crocs tenía 20 años Según los registros, era republicano, pero también le donó 15 dólares a AdBlue Una organización que simpatizaba con el partido demócrata Ya aquí estamos viendo que hay cierta confusión, cierto desequilibrio Es más, miren este video de este sujeto de Crocs Este muchacho, y más a la luz de los acontecimientos que llevó a cabo después Se ve que no está viendo su cabeza El típico chamaco, un poco nerd, antisocial, necesitado de calor femenino Con muchas películas, series y cómics en su cabeza El posible consumidor también de cuanta teoría de conspiración pulule en internet O sea que, con todos estos ingredientes y un fusil en sus manos Oye, se vuelve un peligro potencial Thomas Matthew Crocs con un AR-15 semiautomático Disparó 8 veces en Pensilvania 8 balas en un meeting político repleto de gente Es una tragedia Una de las balas acabó con la vida de un padre de familia Cory Comperator, de 50 años Padre de dos hijas Además, un héroe para su comunidad porque era bombero Otras dos personas resultaron gravemente heridas Matthew Crocs fue abatido luego por un francotirador del servicio secreto El expresidente Trump fue herido en la oreja El servicio secreto lo sacó de allí, bueno, muy rápido Hombres y mujeres que heroicamente lo cubrieron con sus cuerpos Trump dio unas imágenes para la historia Se ve ensangrentado y con el puño en alto Y le decía a sus seguidores Sigan luchando, sigan luchando Hay muchísimas fotos que están cargadas de un simbolismo muy poderoso Elon Musk, un tipo inteligente De los grandes cerebros que tiene este planeta Enseguida dijo, apoyo 100% a Trump Desde Roosevelt Estados Unidos no tenía un candidato tan duro Es súper interesante la comparación que hace Porque a Roosevelt también le dispararon en un evento de su campaña electoral Como Trump Y a Roosevelt lo salvó Miren qué cosa más linda, más fascinante esta historia Lo salvó su discurso Era un discurso de 50 hojas que tenía doblado en el bolsillo de su saco Y eso amortigua la bala La bala entra en su pecho Pero qué pasa Roosevelt era cazador Conocía de biología Conocía la anatomía humana Se da cuenta enseguida Que no estaba escupiendo sangre Y que por lo tanto la bala no había afectado sus pulmones Y que decide, que tiene una fuerza enorme Roosevelt decide quedarse de pie Y dar su discurso de 50 páginas Un discurso agujereado por el balazo A medida que hablaba Su traje se ensangrentaba más y más y más Pero el tipo terminó el discurso Y luego fue al hospital Por eso Elon Musk compara a Trump con Roosevelt Sin embargo señores Los conspiranoicos con esa inteligencia Que los caracteriza Empezaron a decir que fue un autoatentado O sea, un cuento, una farsa Que fue un truco del partido republicano Para que Trump le ganara a Biden la presidencia Yo voy a desmontar todo esto Pero enseguida Número uno Señores, ya Trump estaba por encima de Biden No le hacía falta demostrar nada El capital político de Biden Se desplomó después del debate con Trump A Trump no le hace falta un balazo en la oreja Para alcanzar la presidencia de los Estados Unidos Biden, frente a la OTAN Señores, acaba de confundir a Zelensky Con Putin Y a Kamala Harris Con Trump Biden saluda a personas invisibles Tiene lapsus mentales Le cuesta caminar Comete errores constantemente Dentro de su propio partido Muchos le piden que renuncie O sea, Trump no necesita un balazo en la oreja Por favor Cualquier persona con un mínimo de sentido común Y un mínimo de imparcialidad Se da cuenta de que Biden no puede seguir en la presidencia Y que entre las dos alternativas que hay ahora mismo Biden y Trump Trump está mucho más capacitado Física y mentalmente Para ser el próximo inquilino de la Casa Blanca Te guste o no Es la realidad pura, objetiva y dura Ah, no, pero espérate ¿Qué dicen los compilanoicos? Que Trump necesitaba un falso atentado Y que se muriera Coño Una persona, un bombero, un padre de familia Para poder ser presidente Y que otras dos resultaran heridas Es más Según los compilanoicos Los republicanos cuadraron esto Con Thomas Matthew Crookes O sea, que fue una cosa Es que si tú Sentido común, señores Fue una cosa Según estos compilanoicos Fue una cosa más o menos así Mira Matthew Vamos a hacer un falso atentado Tú le metes un tiro a Trump en la oreja Fíjate Tiene que ser en la oreja Y luego nosotros Mira Te matamos a ti Va a ser así más o menos Todo este Toda esta película Y además Mira, si Trump Se puede tirar Esta foto histórica Que lo va a convertir en presidente Y Pero bueno Para que todo salga bien Matthew Tenemos que matarte ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no, sí, sí Yo estoy de acuerdo Dale, vamos Me parece tan absurda Esta manera de pensar Los compilanoicos Dan risa Dan risa Y lástima No, poco más Para mí ahora mismo Son los verdaderos enemigos De la democracia Saca la cuenta Que fue una bala Disparada A casi 200 metros Que le dio en la oreja A Trump Porque se giró En ese momento A leer Una estadística En una pantalla Un centímetro Más al centro Y Trump No estuviera en este plano terrenal Sin embargo Dicen los compilanoicos Que todo esto Lo preparó El propio Trump A ver Incluso Biden Llamó a Trump Para solidarizarse con él O sea Si en algo Tienen que estar de acuerdo Ahora Demócratas Y republicanos Es en que esto es Imperdonable Y esto no se puede repetir Ambos partidos Tienen que estar de acuerdo En que esto es Una tragedia Lamentable Un evento Muy feo En la historia norteamericana Hay que ser Muy miserable Para decir Que esto fue un montaje Cuando hay Dos heridos graves Un padre de familia muerto Trump Vivo por un pelo Y el Matthew Este El francotirador Lobo solitario También terminó muerto ¿Cómo tú vas a decir Que todo esto es un fraude Una mentira Una Coño No me jodas Además Vamos a ser serios Y honestos Este no es El primer intento De asesinato A Trump Es el séptimo O sea En junio de 2016 Un británico Intentó matar a Trump En Las Vegas Trató de robarle la pistola A un policía En medio de un discurso De Trump Y bueno Tremendo evento En noviembre Unos meses después En Nevada Ese mismo año 2016 Se suspendió un acto Político de Trump Porque alguien vio Un arma En medio de un discurso Del expresidente Más tarde Ya siendo presidente Trump recibió En varias ocasiones Cartas con risina Una sustancia Muy dañina O sea Es el séptimo No es el primero Y ojo Yo no me voy a prestar Para polarizar más El clima de tensión Política Que hay en Estados Unidos No, no, no Eso es una falta De respeto Es una falta De responsabilidad Es una falta De seriedad Porque el clima Está muy tenso Y lo que hay que rechazar Ahora mismo Es la violencia El odio Y el extremismo ¿Ok? Yo veo gente Echando peste Sobre los republicanos Otros Sobre los demócratas No señores No es tiempo de eso Ahora Lo que tiene que haber Ahora mismo Es un proceso electoral Limpio Y que gane El más capaz Y en este caso Te guste O no Objetivamente Entre las dos alternativas Que hay El más capaz Es Trump Y después de este evento Es muy probable Que vuelva a ser El presidente De los Estados Unidos O sea Esas fotos de Trump Ensangrentado Con el puño en alto Rodeado por el servicio secreto Con la bandera americana De fondo Oye Es una imagen Súper poderosa Que va para los libros De historia Y resume Ese espíritu Notiamericano De fuerza Valor Determinación En pos de la democracia Sigan luchando Miren Es muy sencillo Biden Ahora mismo Queda como un anciano Débil Enfermo Maltratado Por los años Y Trump Como un guerrero Con el puño en alto Que aún herido Le dice a su gente Sigan luchando Eso es Eso es muy poderoso No hay que ser adivino Ni hay que ser los Simpsons Para saber Que la opinión pública Se va a poner Del lado de Trump Que van a aumentar Sus votantes Y sus donantes Así que nada Te guste o no Esta es la realidad objetiva Y yo lo que pido es Elecciones libres Y que gane el mejor Que gane La democracia Y recuerden En este preciso instante Todos estos Compiranoicos Son el peor Enemigo Que tiene La democracia Te mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video